El barco de pobres Era un barco que transportaba emigrantes de todas las regiones de España, principalmente de Canarias. Canarias era una región muy empobrecida. Éramos un lugar, además, de destierro. Cuando el Estado español quería castigar a alguien, lo mandaba a Canarias. La gente vivía en circunstancias muy difíciles. Y América Latina significó siempre un lugar de prosperidad, de futuro. No es una anécdota que fueran tantos canarios los que emigraron a Cuba. Miles de barcos salieron hacia Cuba y Venezuela cargados de canarios que intentaron buscarse la vida. Mi abuelo se dedicaba, como todos en aquella época, iban para allá a cortar caña, básicamente. Estaban trabajando desde que salía el sol hasta que se ponía. Y en unas condiciones bastante lamentables. Muy duras de trabajo. Eran personas que se habían deslomado trabajando como burros para conseguir las 70 pesetas que costaba el pasaje a bordo del Valvanera. Estaban 70 pesetas por persona, que en aquella época era un auténtico dineral, una fortuna, para luego ir a morir en el mar de la forma más terrible y más miserable. El�� de la fuerza en la zona. Estaban 70 pesetas o el agua en el mar de la forma growing higitada, se amenopa a la zona de la zona alta. Estaban 70 pesetas más en el mar de la zona alta. Gracias por ver el video.